Ya estoy aquí de nuevo, de otra vez. Y mirad, las personas que ahora me acompañan en el sofá, aparte de, bueno, sí que es verdad que cuando vienen, vienen a tratar de temas un poco complicados. Otras veces me vienen a hablar de eventos, pero son dos de las personas que más significan en mi vida en estos momentos. Y además lo digo muy, muy en serio. Solo falta otra persona, que también la nombraré ahora, pero que llevan una temporada significando mucho más de lo que ellos piensan. Estoy con Carmen Terán, presidenta de AMAT, y con Alberto Marchante, que mira cómo me mira, con qué cara me mira, Alberto Marchante, que es psicólogo de AMAT. Hoy, bueno, nos vienen a hablar de algo, bueno, pues algo que no tiene tanto que ver con lo que es la asociación, sino con un evento para recaudar, como siempre, fondos, como siempre fondos para la asociación, que siempre los necesita, siempre los necesita, porque sí que es verdad que toda la persona que acude allí, acude sin tener que pagar absolutamente nada. Están ayudando a muchísima gente, ya nos lo dirán, a muchísima gente a salir de pozos que son muy complicados. Y en poco tiempo les están haciendo sonreír. Y eso a veces no se puede valorar en dinero, sino que se tiene que valorar en otras muchas cosas. Pues lo dicho, estoy con ellos dos porque hoy nos vienen a presentar un musical que va a haber este sábado en el Concha Espina, ¿verdad, Carmen? Hola, ¿qué tal? Un musical familiar que se llama La Bella Durmiente. Y cuéntame, porque concretamente este musical, ¿viene patrocinado o tenéis como colaboradores a qué empresas? Tenemos al Ayuntamiento de Torrelavega y la Caixa, porque si no, nosotros no podríamos traer un evento tan importante a Torrelavega, al Concha Espina, lógicamente. Bueno, la Fundación Caixa, ahí con Lorenzo Berrazueta, ya está a gusto. Desde luego tenemos unos muy facilones en Torrelavega, por algunos lados, los tenemos muy facilones. Y con Lorenzo, desde luego, desde que, bueno, siempre ha sido muy facilón, la Fundación Caixa siempre ha estado para todo, pero ahora ya con Lorenzo ya es bueno, ya es ya sin vida, da gusto. Bueno, cuéntame un poquitín, se va a desarrollar lo que decimos el próximo sábado a las seis de la tarde. A las seis de la tarde. Cuarta un poquitín más de ello. Pues es, como bien tú has dicho, es La Bella Durmiente, es un musical, por lo que tenemos tendido, nos han dicho, con una puesta en escena brutal, muy buena, de gran envergadura. Creo que les va a gustar muchísimo a los niños, a los padres, a las madres, a los abuelos, a las abuelas, porque en concreto, en realidad, lo que queremos en Amaz es que las familias tengan un rato para estar con sus hijos, para estar con sus nietos, para estar con sus nietos, para estar con sus sobrinos, porque en realidad, cuando hay un problema, los que realmente estamos aquí somos las familias ayudándolos. Entonces, más bien se trata de pasar un día bonito, de ver un espectáculo bonito, muy importante, porque, como te bien te he dicho, es una obra musical muy buena. Además, también, bueno, está implicado el ICAS, ¿verdad? Bueno, y por supuesto vosotros. ¿Verdad, Alberto? Bueno, nosotros aportamos un poco ya la parte de organización logística, de llamar a muchas puertas, como antes bien decías, que son facilones, porque la verdad que siempre cumplen con Amaz y nos echan ese cable, porque también yo creo que valoran, bueno, un poco la importancia de para lo que es y cómo lo queremos organizar, ¿vale? Y hay una parte que es la parte recaudatoria, que no es innegable, nos hace falta para seguir trabajando, ayudar a las personas que entran por la puerta, pero también un poco para mantener esas líneas de prevención que siempre decimos, ¿no? Este año tenemos como tres líneas en torno a la prevención, es la parte que antes decías más bonita, más visible, pues para valorar un poco la familia bien en torno a la cultura, como en este caso, en verano tendremos una línea de prevención asociada a la música, con el concierto, que ya estamos, que luego hablaremos, luego hablaremos, luego hablaremos, porque nos vais a escapar sin él, bueno, que va a dar una alegría terrible, claro, es de mi época, es de mi época, ¿qué quieres que te diga? Hoy vas a temporal. Es de mi época. Y luego de la parte preventiva asociada al deporte con la tradicional marcha, son los tres golpes, como si dijéramos, las tres incidencias que vamos a hacer este año en prevención, y todas van relacionadas a disfrutar en familia, bien a través de la cultura, bien a través del deporte, es muy importante cuando a veces en la vida nos pasa cualquier cosa, del tipo que sea, qué importante es ese pilar fundamental que es la familia, pero no se crea solo, desde pequeños pasos, desde pequeños momentos de compartir en torno a disfrutar de un musical, a disfrutar de un viaje juntos, a disfrutar de hacer una marcha, de ese disfrute, de esa creación de lazos familiares es donde luego se puede sacar mucha en Jundia para luego rescatar, cuando hace falta a la persona afectada por el problema que sea, al final la familia es la que siempre está. Hay que hacer equipo, ¿no? Sí. Es importante el equipo de la familia, ¿verdad? Muy importante, la familia es muy importante, porque si la familia no ayuda, y en esos momentos cuando lo necesitan es la familia la que tiene que estar ahí. Entonces, como bien dice Alberto, es importante estar cuando nos necesitan, es importante pasar un rato con ellos, entonces en Amaz siempre hemos puesto teatro, hemos puesto musicales, hemos puesto música, hemos puesto la marcha, como dice Alberto, cosa de que la familia estemos todos unidos. ¿De qué fue esta idea, Alberto? Venimos ya de hace un tiempo haciendo... Claro, porque música la habéis tenido otras veces, que estuvimos aquí a Carlos Baute, ¿me acuerdo? El año pasado, ¿no? El antepasado. Hace dos años. Sí, dos años, después la marcha, es la top de las marchas de Torre la Vega, la top. Pero teatro también hemos tenido ya, ¿eh? ¿Ah, sí, también? Sí, 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 hemos tenido dos teatros. Hemos tenido pasaje de Chivra, que llevamos unos tres o cuatro años sin traerlo, pero allá atrás trajemos... Ah, Alicia en el País de las Maravillas. El País de las Maravillas, El Mago de Oz, que las dos fueron un exitazo, y va a que da gusto, ¿no? Ver el teatro lleno de padres, de niños, que se lo pasan bien, que es una hora y media de duración, y además compañías especializadas en hacerlo muy accesible para los niños y para las familias, con lo que se lo pasan estupendamente, luego comparten un momento juntos, se hacen a veces fotos con los actores cuando salen ellos disfrazados con sus montajes. Entonces, bueno, se nos ocurrió un poco el asociar esa parte musical y de la familia para poder un poco trabajar ese tipo de aspectos y dar un toque de atención, ¿no? Es decir, yo también creo que en Torre la Vega hay una gran oferta cultural de cosas que se pueden hacer, y aquí se transmiten muchas, y a veces queda la sensación, o decimos como, bueno, es que no hay nada que hacer o no sabemos si esto sirve de dar ideas, para que luego sigan esa rutina de aficionarse a cosas que cargamos en la mochila y que nos van a proteger el día que quizás nos pase algo. Y lo que digo, ¿de dónde vino esta idea de este musical, de la vida durmiente? Un musical, además, que se está triunfando, en Madrid, etcétera. Trabajando en Amaz, pensando qué podíamos hacer, buscando compañías y buscando, sacando tiempo del trabajo diario, reunido en reunión, y buscando cómo conseguir lo que hacía falta, llamando a la puerta de Loren, llamando a la puerta del ayuntamiento. En Amaz siempre pensamos, todo el día estamos pensando, como dice Alberto, evidentemente es un chute para Amaz, pero ofrecer algo más, o sea, no solamente recaudar dinero, ofrecer algo más. Entonces, aunque a cambio este dinero nos viene muy bien para la prevención, siempre ofrecer a las familias otra cosa. Y entonces en Amaz siempre estamos pensando. De todas maneras vuelven lo mismo, es que claro, tienes un facilón como Lorenzo y tienes otro facilón como Jesús Sánchez. Claro, es que aquí volvemos, y como Patricia, o sea, es que estamos todo con facilones, o sea, que les presentan una cosa y son tan proactivos, tan proactivos, y quieren, quieren, quieren hacerlo y quieren estar. Bueno, o Cristina en este caso, bueno, Cristina, ¿qué voy a decir de Cristina? Sí, Cristina, vamos, solamente es una llamada telefónica. Bueno, es que claro, la tengo que poner casi ahí, 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 con la anterior concejalía de Cultura, que para mí era también una debilidad, pero desde luego Cristina ha ejercido una labor en la concejalía de Cultura en esos cuatro años espectacular, espectacular, porque no empezó ni tan siquiera los cuatro años y una mitad de legislatura. Después de, exactamente, 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 y cogió, cogió la concejalía después de haberla dejado en un listo muy alto, y sin embargo la ha mantenido y la ha subido, o sea, porque la anterior Feira del Libro ha sido espectacular, desde luego, y siempre, pues eso, pues gente muy fácil, muy proactiva, que en cuanto la lleváis cosas, pues claro, así que después las cosas salen genial. La verdad que estamos contentos, porque la verdad que sí, cuando llegamos a las puertas o bien el gobierno, el ayuntamiento, la verdad que todo el mundo nos abre las puertas, yo creo que sí hemos logrado dar un poco, gracias a los medios de comunicación, que también nos abren las puertas, hemos logrado transmitir la necesidad, la visibilidad de las adiciones, algo que no es tan, a veces, fácilmente reconocible, y que a veces todavía genera cierto estigma que no debería ser así, y siempre defiendo que una persona tiene derecho a tener una adición y el mismo derecho que tienen que tener a rehabilitarse, a recuperarse. Es una enfermedad como otra cualquiera y le puede pasar a cualquiera. Entonces yo creo que a través de los medios y de un pico y pala que hemos ido haciendo durante años, yo creo que también hemos logrado transmitir a toda la asociación en general que esto está aquí, que está pasando y que hace falta apoyos y la solidaridad de la gente que siempre hemos tenido en Torralavega, instituciones, pero también las empresas, también los comercios, los colegios, es que nosotros realmente siempre hemos tenido las puertas abiertas. En eso es verdad. Así que gracias a todos ellos por abrirnosla. Por eso precisamente sois los campeones absolutos de récord absoluto de marcha, de gente que va a vuestra marcha, sois el récord, Carmen, porque todas las demás tienen gente, pero la vuestra bate récords. A ver, todas estamos luchando por algo, por un motivo. Yo siempre digo lo mismo, además lleva ya muchos años con la marcha y ojalá que todas las marchas tuvieran lo mismo, porque todos son ayudas y al final estás luchando por un problema. Pero bueno, también hemos tenido épocas que hemos tenido mil personas, o sea, esto es a cabo de los años, lógicamente. Lógicamente, todo esto es lo que dice él, un pico y pala, pico y pala. Claro, es un sin parar, lógicamente. Bueno, las entradas están a la venta, bueno, están a la venta por 10 euros, ¿verdad? Sí, 10 euros. 10 euros en donde las podemos encontrar. Es a través de los cauces habituales del teatro, en la página del teatro tmc.es, allí pueden entrar y pueden adquirir las entradas y colocan el sitio donde quieren colocarse, todavía quedan algunas de las de abajo. También tengo que decir que aunque no queden las principales que ya se han vendido rapidísimamente, el teatro es un magnífico teatro que se ve genial desde cualquier sitio, que tampoco tengan miedo porque es un magnífico teatro con chaspina para poder ver la obra con mucha calidad. Las que me has traído a mí serán de ver bien, ¿no? Las que me has pedido a ti que me tenías hace tiempo, sí, porque has sido de las primeras en pedírmela. Vale, menos mal, vale, vale, menos mal. Las he pagado, que conste, que conste, por si acaso. Porque es lo que se debe hacer, es lo que se debe hacer. En estas situaciones ni regalos ni nada no se deben de admitir. Al menos es mi opinión, es mi opinión. Bueno, por lo tanto, lo que os digo y lo principal que han venido ya a decir, a hablarnos es ese musical este sábado a las 6 de la tarde, en el teatro con chaspina, todo lo que se recaude íntegramente para la asociación montañesa, o el deseo, pues sí, montañesa, de ayuda de toxicómanos, ¿verdad? Ahora de repente me había quedado como así yo, la montañesa. Irá todo para los talleres preventivos. ¿Para los talleres preventivos? Pues genial. ¿Cuántas personas estáis actualmente tratando en AMAT, Alberto? Actualmente ahora mismo estamos aquí. Porque sí que habéis, ahora tenéis dos personas más ayudándoos, ¿no? Somos un equipo de cuatro personas, cinco, perdón. Cuatro en lo que es actividades más de terapia, con dos psicólogos, dos trabajadores sociales, y luego el personal de la administración. Y la médica. Y luego la médica, perdón, ya se me olvidaba, Carmen. Entonces, bueno, es un equipo multidisciplinar, como digo yo, para tener todas las facetas que tenemos en AMAT de atención integral. Ahora mismo tenemos, es que es un poco complicado decirlo, porque van dos veces a la semana, depende, pero estamos ahora mismo con el centenar de personas semanal y ya estamos en cifras de unos 400, casi 500 personas que hemos atendido a lo largo de este medio año. Son cifras muy elevadas, como ya dijimos en los anteriores datos de la memoria. Sí. Pero yo también digo que afortunadamente estamos allí y afortunadamente hay una puerta por la que pueden entrar a pedir ayuda. Así que encantados de que acudan y como siempre también agradezco esta parte a los medios, ¿no? Cuando damos alguna noticia o cuando salimos siempre hay alguien que se le siente un poco la luz y que intenta pedir ayuda o que intenta decirnos, por lo menos investigar, ¿no? Y decir, oye, me está pasando algo, a ver si tiene relación. Yo siempre digo que pierdan la vergüenza, entre comillas, de consultar, de preguntar, que cuanto más a tiempo podamos coger una problemática del tipo que sea, mejor. Además, al tener más profesionales, el horario se alarga, es decir, está abierto prácticamente el día. ¿De qué horario tenéis? Porque está de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la tarde. Por lo cual, el horario es extenso para que puedan acudir si están estudiando, están trabajando. No hay problema para que acudan. Además, lo que vuelvo a repetir, es sin tener que aportar absolutamente nada. Porque por la puerta no te piden dinero, simplemente te ofrecen ayuda, ¿verdad, Alberto? Te ofrecen ayuda y podéis tener desde una ayuda psicológica con Alberto, para las personas que están pasando por esta situación, o sus familias, que es muy importante, porque al final lo están pasando todos, hasta controles, ¿verdad?, semanales, controles semanales de orina para que efectivamente ver que esas personas están llevando unas pautas como tienen que ser en el caso de la drogadicción. Sí, vamos verificando un poco realmente que se mantiene la abstinencia o dar la oportunidad de que si sucede algo puedan afrontarlo, afrontar una recaída, que es parte normal del tratamiento y que habría que trabajarla como tal. Pero bueno, sin mantener unas mínimas garantías de que estamos haciendo un seguimiento, un tratamiento adecuado y siempre muy adaptado a cada persona. Cada caso es único, cada caso es especial y hay que ajustarse un poco a su medida. Y de hecho, como también decía Carmen, hemos ampliado horario para que no haya dificultad, que no haya problemas de que puedan insertarse laboralmente, pero que el trabajar, que también es necesario evidentemente para la integración de una persona, no sea un hándicap para que puedan acudir a MAT, porque ya te digo, acuden una o dos veces semanalmente al principio, luego se van espaciando las citas. Por eso te digo que ahora estamos en torno al centenar momentáneo y ya hemos superado casi las 400 y algo en seis meses. Bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Pero también hay un centro que también se les ayuda. Sí, por supuesto, eso es maravilloso. Y además hay el centro de Torre de la Vega, o sea, que genial. Pero por otro lado, otro de los ejes que estaba hablando Alberto, que van a tratar este año, pues es algo que a mí me ha encantado. Porque son de mi época, que es que va a venir tequila a Torre de la Vega. No me lo puedo creer. Bueno, bueno, mira, ahí tenemos la foto de la presentación. Hija, que súper guapa estás ahí. Está súper top. Bueno, a Alberto ya no le decimos nada porque se lo va a creer y no le decimos nada. Bueno, lo que decimos. Va a venir el 12 de agosto conciertazo solidario de tequila, que además pone fin a una carrera musical. Bueno, ya no sé cuántos años llevarán en la música el grupo tequila. Y que en este caso os ayudan, ¿quiénes son los colaboradores o los patrocinadores de este concierto? Tenemos en Gobernador de Cantabria el Ayuntamiento de Torre de la Vega, y lo organiza MG Producciones y Mouro. Y luego los patrocinadores. Willy, o sea que Willy está dentro de aquí. Willy está por aquí también. Willy está por aquí también. Y luego con la leche de buen pastor, que también lo hizo con Carlos Baute, parte de automóviles, que también estuvo parte de automóviles, y la Caixa otra vez, que también, pues echando el resto, también echan un cable para poder traer a tequila, para que sea un concierto benéfico para Matt. Y la verdad que nosotros estamos completamente agradecidos de que nos hayan elegido, como con Carlos Baute, pues para decir, vamos a aunar música y prevención. Como digo, es el concierto Adiós, de Adiós, o sea, que se llama Adiós Tequila Tour. Sí. Y, ¿cómo podemos acceder a este concierto? Pues todavía es... Que se celebrará, me imagino, en la lechera, o donde se va a celebrar. Sí, donde vive la feria, el día 12 de agosto, en el mismo recinto que vive la feria, allí se hará el concierto de tequila. Creo que todavía no está muy concretado, ¿no, Alberto? Porque creo que ha salido hoy algo de que lo iban a poner fuera del recinto, iba a haber una carpa, del día de los conciertos que va a haber, pero todavía concretamente no lo sabemos. Porque lo que tengo aquí es que se recoge una invitación... El mecanismo va a ser parecido al que tuvimos con Carlos Baute. Se va a recoger una invitación, porque tienen que controlar un poco que ese día no se supere el aforo, que es amplio el aforo, el aforo de la lechera no se superan los 12.000, es amplio. Pero bueno, para controlar un poco que haya esas invitaciones, hay que adquirir una de esas invitaciones, y eso te permite acceso a la puerta principal de entrada, donde estaremos los voluntarios de AMAT y se echa el donativo. Lo que no sabemos todavía, como antes decía Carmen, es dónde se van a repartir esas invitaciones. Si he leído hoy en prensa, pero no nos ha confirmado nada, que durante los conciertos de música en grande del malecón, que va a haber en julio, se van a poder coger invitaciones, en una carpa que van a poner al efecto, pero yo creo que habrá más puntos de recogida de entradas. Seguramente en los próximos días la organización nos diga si se van a poner a Plaza Roja como hace años, si van a poner una carpa, si los puntos de patrocinio van a tener invitaciones. Van a tener ellos. Estamos un poco a expensas de que nos digan cómo lo van a hacer, pero bueno, yo creo que va a haber invitaciones para todo el mundo, aunque sí es cierto que la gente está revolucionada con tequila. Está la gente encantada. Ya te lo digo yo, si es que ahora mismo tengo yo en la... Ahora les estoy viendo saltar. O sea, salta, salta conmigo. Digo salta, tengo unas ganas. En ese me lo voy a pasar, bomba, voy a dar todo. En ese concierto voy a dar todo. O sea, que nadie lleve móvil porque si no me va a sacar dándolo todo. Bueno, sí que es verdad que los que cojan el abono de Vive la Feria, de todos los conciertos de Vive la Feria, van a tener acceso gratuito a este concierto. Les sirve como invitación. Exactamente. También van a poder colaborar con nosotros a la hora de entrar, pero eso les sirve ya como invitación si tienen el abono. Es otra de las vías de entrada para los abonados de Vive la Feria, ya no tienen que coger invitación porque eso les serviría. Bueno, qué lujo, ¿no? Pues sí. ¿Y quién es el causante de que tequila haya venido a Torre de la Vega? Y encima, si este concierto es solidario, a ver, contadme. Ahí, sinceramente, nos escribieron desde la organización que habían pensado junto con el ayuntamiento que nosotros fuésemos... ¡Maravilla! Lo comentaron, nos lo escribieron un poco... Y la verdad, que se sentiste con una cara como lloro. Sí, qué emoción. Nos sigo algo patricia un poco previamente y la verdad que encantados. Yo creo que también tuvo mucho éxito en de Carlos Baute y a nivel de... Sí, de Carlos Baute, estuvo más genial. Aquí tengo que agradecer a... Porque la verdad que, bueno, para organizar toda la entrada de toda la gente, tengo que agradecer tanto a la organización como a los voluntarios que estuvieron con nosotros con Carlos Baute, que era la verdad que ha salido todo estupendo. Ellos recogiendo con las urnas que nos prestaron para recoger el dinero y que fuese lo más transparente posible. Y yo creo que también, bueno, pues están un poco contentos con el tipo de... Con la organización que pusimos gracias a nuestros voluntarios y dijeron, venga, que con Amat funciona y hay que echarnos un cable. Bueno, pues genial, Carmen, hija mía. Nos la vamos a pasar súper bomba, ¿eh? O sea, nos la vamos a pasar súper bomba. Pero ahora quiero tratar también con vosotros otra cosa, que sabéis que es algo que a mí me preocupa mucho. Estoy muy preocupada. Estoy dando mucho aquí. Estoy dando goma casi todas las semanas. Y es con el juego. Estoy... Estoy ya... Tengo mi cabeza en eso y me preocupa mucho todos los locales nuevos que se están abriendo. Todos los locales que no puedes hacer absolutamente nada porque son absolutamente legales. Sí. Sí, me encantó, que además lo dije aquí, que el gobierno vasco haya quitado absolutamente de lo que es la televisión vasca todos los anuncios esos que te incitan a jugar. Pero ahora nos encontramos con que el defensor del pueblo ha recomendado prohibir toda la publicidad de juego y apuestas en medios de comunicación e internet. Contadme un poquitín esto. Bueno. Porque vosotros te está tratando a muchísima gente que tiene este problema. Quiero que lo comentamos alguna vez ya en nuestro programa. Sí, lo comentaste, sí. Al final es una responsabilidad social de todos, ¿no? A nivel comunitario. Y si hemos tenido tantos éxitos con la ley del tabaco, si se quiso, también se ha regulado mucho la ley del alcohol en ciertos horarios. Estamos cometiendo, entre comillas, digo estamos, pero bueno, se está cometiendo el error de no valorar el riesgo con el juego o se empieza a valorar ahora. Porque ha habido una época de bombardeos absolutos, de impublicidad del juego, donde realmente hay una publicidad que ellos hacen su trabajo... ¿Cuántos más locales de juego se abren es ahora? Sí. Claro. Yo nunca había visto tantos en Torre en la Vega, porque antes había dos bingos o dos de esas cosas, y no había más. Y ahora mismo, en cualquier esquina, y en las mejores esquinas de la ciudad, están estos locales. Sí, además ellos son locales que son... No se puede hacer nada en el Parlamento, no se puede hacer nada... El gobierno de Cantabria, la Consejería de Presidencia, hicieron este año, empezaron un grupo, una comisión de grupo de investigación de tema de juego, y yo supongo que sí se vaya lanzando alguna de las directrices en torno, están estudiando un poco cómo hacerlo, tendrán sus vericuetos legales que yo desconozco, pero en otras comunidades se está haciendo, en Asturias y en País Vasco, en Madrid se está saliendo también algo, y yo creo que incluso a nivel nacional... Es que a nivel nacional tendrían que tomar... Yo creo que el otro día, no sé por qué, me fijé y estuve viendo, yo creo que ya en la televisión tampoco ya hay tantos anuncios... Sí, sí. Sí, pero no tanto como primero, que era bombardeo... Y encima con presentadores de primer nivel, que es encima, porque eres una persona que no conoces de nada, pero con presentadores de primer nivel. Pero yo creo que ya como que han bajado un poquito, ya no es tanto el bombardeo que hay de esos presentadores anunciando las apuestas, o por lo menos yo no me he dado cuenta, yo veo que ya no es tanto como... Hay un poco más de presión que se esté ejerciendo, a través también de comunicación, Defensor del Pueblo, otras comunidades, yo espero que se actúe cuanto antes, porque si es verdad que es publicidad, y que las empresas de publicidad son muy buenas, y te venden muy bien, como yo digo, apuesta y gana, pero ¿por qué no dicen apuesta y pierde? ¿Qué es lo más probable? Te venden muy bonito lo que puedes ganar... Es la gran probabilidad. Exactamente, entonces yo creo que sí, que tenemos la responsabilidad social de incidir bien, porque tampoco le podemos pedir a un adolescente que tenga ya la madurez para poder discernir exactamente si es bueno, al final se va a creer lo que le cuenten, lo que le vean en la televisión, lo que le cuente un famoso, y entonces la sociedad más madura es la que tenemos que actuar con esa responsabilidad. Espero que sea cuanto antes y a nivel nacional. ¿Qué tanto por ciento hay de las personas que tratáis en AMAD son del juego y qué otro tanto por ciento pueden ser, por ejemplo, de diversas toxicomanías? Estamos empezando a trabajar el juego de hace unos años para acá y no tenemos tampoco un volumen importante en relación al gran volumen que tenemos de personas que todavía acuden a la puerta a problemas con sustancias como el cannabis, la cocaína o el alcohol. Entonces estamos alrededor de un 4% o algo así que podemos tener en relación a juego problemático, pero la verdad es que también es verdad que sí me gusta incidir, entre comillas, que existe todavía una gran problemática con las sustancias. Es decir, al final las adicciones, en uno u otro sentido, han venido para quedarse y hay muchas personas que están con problemas todavía de consumo de sustancias. Pese a todo lo que se puede decir, que tienen la información, que cómo va, no tiene nada que ver. Yo me asusto a veces de personas que ni me espero y que además lo toman como de una forma casi como medicinal. O sea, como si fuera como, bueno, cuando estoy yo un poco bajo, no entiendo nada. O sea, yo, para mí, es que como es algo, o sea, que no lo puedo entender, o sea, hay personas con carreras, o sea, estamos hablando de profesionales. Es que las sustancias, es que yo creo que estamos equivocados en la sociedad. O sea, las sustancias llaman a todas las puertas, a todas, todas las personas, de un trabajador, de un universitario, de una oficina, a todas. Y algunos calen, otros no. Esa es la diferencia. Pero llaman a todas las puertas. No hay un prototipo de persona que consuma, no. Llaman al que le toca, pues le toca. ¿Qué puedes decir, Alberto, ya para ir acabando ya, ¿qué puedes decir a una persona que lo que dices tú, estén en un momento que está o bien con el juego, o bien con esas sustancias, que no se atreve, que lo tiene como muy escondido, ¿qué le puedes hacer para animarle a que abra la puerta de Amat, que nadie le va a comer y entre? Le vamos a tratar muy bien, o la vamos a tratar muy bien. Porque pueden llamarnos por teléfono para contactar una cita. Por teléfono, pueden ir presentadamente. Bueno, por aquí debajo, por donde la alfonso de los teléfonos. En nuestra página web existe un buzón anónimo en el que pueden emitir una pregunta, una primera consulta, si quieren perderse el primer temor de acercamiento, y desde ahí nosotros directamente le vamos a contestar para intentar crear esos puentes, para que lo importante es que se pueda en contacto con nosotros y le podamos decir lo que le diría, o lo que le puedo decir aquí en televisión. Es decir, creo que nadie consume para complicarse la vida, creo que se han llegado a este punto, nadie lo ha elegido, no conozco todavía en los años que llevo a nadie que me diga yo he elegido esto. Entonces es que tienen derecho a haber caído en esta enfermedad, es una enfermedad como otra cualquiera, y reivindicar que tienen el derecho a superarla. A veces dicen que les da vergüenza entrar por la puerta y ojo al contrario, qué bueno que te hayas dado cuenta de la dificultad que tienes y qué bueno que vengas a superarlo. Eso es de elogio, de tener el valor de decir me da cuenta y voy a cambiar. Entonces es un poco cambiar un poco ese chip. Y realmente que si están en situaciones de dificultad o por lo menos valoran que puedan tener un problema del tipo que sea ellos o la familia, que nos pregunten. Si no lo hay, perfecto. Igual no hablamos de una adicción, pero sí de un consumo problemático. Bueno, vamos a valorarlo y a ver cómo podemos cambiar para mejorar. Si realmente todos estamos mejorando día a día lo que tenemos que hacer y creciendo día a día. Y las personas con adicción es exactamente lo mismo. Bueno, pero para que Alberto, Carmen y todos los demás trabajadores puedan atendernos, pues necesitan dinero, necesitan, ¿verdad? Porque claro, las subvenciones son algunas, las que os dan por parte del gobierno regional o el gobierno estatal, pero se necesita mucho dinero. Porque vuelvo a repetir, entras por la puerta y no tienes que pagar absolutamente nada de tu tratamiento, absolutamente nada, si no quieres. Si después quieres contribuir en algo, es de una forma voluntaria, pero no tienes ninguna obligación. Y es por eso por lo que, os vuelvo a repetir, este sábado a las seis de la tarde en el Teatro Concha Espina tenéis pues una cita con La Bella Durmiente. La Bella Durmiente, que es un musical maravilloso que se ha emitido con muchísimo éxito en Madrid y que es un musical para toda la familia. Que allí estaremos todos apoyando a Matt y que os esperamos a todos. Por solo 10 euros, pues además de pasaroslo bien con vuestra familia y con vuestros hijos y pasar una tarde de sábado y de fin de semana, pues maravillosa, pues encima, pues estáis contribuyendo a una gran causa en la que me siento muy implicada como es a Matt. Carmen, como siempre, un grandísimo placer. Un placer es nuestro por invitarnos, por dar visión a las cosas que hace Matt, en este caso, como es el musical, y esperemos que nos acompañen muchas personas. Se lo van a pasar muy bien, los niños van a disfrutar y los mayores también. Pues claro, todos, todos. Y a ti, Alberto, pues muchísimas gracias también por venir. Siempre es un placer recibirte, hijo. Y gracias por el cariño que nos tienes. Hombre, eso ya lo sabes tú. Y tú, Carmen, pues whatsapparé contigo, que es lo que hacemos Carmen y yo habitualmente, así, a altas horas de la noche. Sí, claro. ¿A que sí? ¿A que sí? Pues eso. Y pues vosotros ya sabéis, no se os olvide. Sábado, Teatro Concha Espina, 6 de la tarde. 10 euros, nada más. Bueno, y ahora con esta entrevista que me ha dado muchísima energía porque los amigos siempre dan energía. Os dejo dos minutines de nada con publicidad y enseguida estoy aquí de nuevo. ¡Gracias!